PAN DE LA PALABRA Misal diario para el pueblo de Dios Como siempre es un gusto saludarlos en este viernes 7 de febrero que corresponde al cuarto viernes de la semana del tiempo ordinario Hoy la lectura del eclesiástico nos sorprende un poquito es como una especie de bisagra con las lecturas que comenzaremos en el día de mañana Allá ha finalizado la vida terrena en este mundo el profeta David Y el libro del eclesiástico hace toda una reseña muy bonita un retrato, incluso manera de poesía de lo que fue David junto con sus hazañas y como la manera como vio al pueblo de Israel Siempre es bueno recordar también a nuestros antepasados y hacerlo también con un elogio que es muy importante Por eso es mi invitación a que usted y yo también cuando recordemos a nuestros abuelos a nuestros padres que ya han caminado por esta vida que seguro nos dejaron muchas enseñanzas recordémoslos con amor, con alegría porque al fin y al cabo ellos también cumplieron su misión en este mundo para mostrar y deleitar a los demás con las buenas obras y sobre todo extender el reino de los cielos Que Dios los bendiga y que sean buena gente Encuéntralo en nuestra librería virtual y red de librería San Pablo Más información, sanpablo.com